Pamela Giles, este tipo de actitudes de esta persona que publican video y terminan después profitando su buena lanita, ganan hablando en diferentes programas, ¿está resultando? ¿Es la vía? ¿Esto es lo que está de moda ahora? Yo creo que está bastante pasado de moda en la televisión mundial, pero parece que acá está recién tomando fuerza el asunto de los videos y mientras las mujeres que aparecen en los videos sigan haciendo más escándalo, que yo no puedo entender cuál es el problema, o sea, si se tomaron un video en el minuto de tener relaciones sexuales que ya me parece suficientemente extraño, no entiendo que sea tan tremendo que esto aparezca públicamente, no lo encuentro un hecho feliz, probablemente se trata de una situación íntima, pero ¿para qué alguien graba si no es para compartirlo con alguien más que los dos que participan ahí? Al menos potencialmente, no me puedo imaginar. Yo creo que mientras esas personas sigan quedando tan angustiadas, tan desesperadas, atentes tanto contra su estructura de personalidad, moral, contra el patrimonio de José, va a seguir siendo esto una forma de profitar. Yo lo único que esperaría, perdón, la abuela, la abuela, la abuela, que lleva cuatro días callada metida en su sarcófago, no ha terminado de hablar. Claro, pido que a la abuela no se le interrumpa porque les llamó la atención a usted que el público está ávido, ha encendido el televisor para escuchar a la abuela justamente, entonces por favor. Pobre del que interrumpa a la abuela. Exactamente. Y no vas a hacer tú. Lo último que quiero decir, y con esto me he visto y me voy, es que yo esperaría que por mi video de mis relaciones sexuales... Vaya abuela. ...alguien cobrara. No, que no existe porque a mí no se me ocurre, no existía. No existía todavía el cine. Pero en el supuesto que hubiera... El techo todavía no se estrena, abuela. En el supuesto que hubiera un video, les recuerdo que la abuela, así como ustedes la ven, es un símbolo sexual nacional. Ocho milímetros. Bien, ese es un hombre inteligente. Bien, si es, yo esperaría que por ese video se cobrara mínimo ocho millones de pesos. Esto de estar cobrando doscientas lucas, quinientas lucas, me parece feo. Lo que pasa es que acá... Yo coincido con la abuela, con Nosferatus, coincido con Nosferatus, creo que si bien no es un hecho feliz, es un hecho simplemente anecdótico. Se grabaron, no era Maura Rivera y creo que el tema... ¿Y qué pasa con la muchacha que aparece ahora? No, me parece tan solo un hecho anecdótico. Aunque en el futuro, el único registro que existirá de lo que vivimos hoy, de lo que conocemos hoy como nuestra realidad, lo que será en un futuro historia, serán los registros audiovisuales. Espero que los hombres del futuro no crean que todos nos dedicábamos solamente a mantener relaciones sexuales, porque... O el hombre del futuro... O peor aún, que esta era la calidad de las relaciones sexuales... O sea, después ver el video de Jordano se van a... Yo que tuve ocasión de ver el video de Jordano, puedo decir que dista mucho las capacidades amatorias de Jordano de las de Ronnie Dance. Bueno, pero Jordano es una especie de Tomás González en el caballete. Tampoco tiene otro tipo de problema, no tiene los mismos problemas Jordano, pero tiene otro tipo de problema. Habría otro tipo de problema. Probablemente menos grave, menos garrafal. Dejen aprovechar que tengo aquí a Pilar. Habría otra dimensión. ¿Los hombres, es regular que los hombres te quieran grabar a ti o que te estén... ¿Te has grabado alguna vez? ¿Te has grabado alguna vez? Sí, yo me he grabado, obvio. ¿Ya? Pero con mi pareja, donde lo grabo, lo miro, me río y lo hago. ¡Obvio! ¡No! ¡No! Tiene que ser un tema de intimidad. No se quiere aguardar. No vuelvas a hacerlo. Con los objetos electrónicos. Te pido un consejo, Chata, no borrar tus videos. ¿Tú y Hacer algo? Sí, ya está.